Muy buenos días, pues qué quieren que les diga, que por favor estén presentes en tu y Madrid de hoy en el plató de Madrid contigo. Se imaginan, solo les voy a contar uno de los titulares que me dieron a mí cuando me llamaron. Se imaginan una persona sin hogar que padece cáncer o alguna enfermedad terminal o crónica. Pues Asun y Luis, dos madrileños, han puesto remedio a eso para que ocurra lo menos posible en las calles de Madrid. Y no se lo pierdan, mientras solo 10 minutos. Hasta ahora.